Hola. Solidaridad y gastronomía vuelven a fusionarse esta vez en la lucha contra el cáncer de mama y en los fogones de las mejores restauradoras del país. Yolanda y su restaurante Cocinándose en León revalidaron este año su estrella Michelin, lo que le ha abierto las puertas de esta iniciativa. Ella ha sufrido en su familia esta enfermedad y conoce la importancia de una buena dieta de prevención. Desde el primer momento nos pareció estupendo, además en la familia tenemos antecedentes con cáncer de mama y hay que concienciarse del tema de que es una enfermedad de hoy en día y una de las maneras de luchar contra ella, aparte de otras muchas, es la dieta, la forma de alimentarse de una forma saludable. Alimentos que sean antioxidantes, pues con muchas vitaminas, sobre todo mucha fruta, mucha verdura. Entre todas sumarán seis estrellas Michelin llegadas desde Girona, Alicante, A Coruña, Mallorca, San Sebastián y León. La cita comenzará con un aperitivo para el que la restauradora leonesa ha preparado una fusión de un bollo chino cocido al vapor, relleno de cecina y más tarde una cena. Por la noche será una cena para 100 personas, que ya creo que las mesas están ya todas ocupadas, que ya ha tenido una gran aceptación esta iniciativa y cada cocinera va a hacer un plato. En nuestro caso nos ha tocado hacer la carne y también vamos a llevar un producto que es un lechazo, IGP de Castilla y León, lechazo churro, vamos a llevar la paletilla deshuesada, la hacemos muy lentamente al vacío, luego le damos un golpe en el horno y la acompañamos de un guiso de trigo y mollejitas de cordero. El evento organizado por la Fundación Sandra Ibarra se celebrará el 6 de marzo en el restaurante El Chaflán de Madrid. ¿Y cómo es eso? Pero no te pienses que pesa, ¿eh? Pues que dos. Gracias.